Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Ahora sí me escuchan bien. Sí. Ok. Sí, verdad. Buenas noches, Carlos. Me escuchan. Buenas noches, Flor, Jocelyn, David, Dinora. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, se le oye. Sí, ahí van a disculpar, es que el internet, o sea, tuve que resetear, pero aquí ya estoy listo, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar con la clase, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Lo que vamos a continuar, ¿verdad? Va a ser respecto a la parte estratégica, ¿verdad? La parte también de marketing. Entonces, nosotros en esta clase lo que queremos es brindarles unas herramientas, algunos conceptos, algunas buenas prácticas. Estamos ya en la segunda semana para complementar el 50%, ¿verdad? Del curso. Entonces, lo que queremos nosotros, ¿verdad? Que ustedes, ¿verdad? Eh, se lleven, eh, los fundamentos, pero también tienen que llevar la praxis, ¿sí? Entonces, dentro de la praxis, ¿verdad? Nosotros tenemos algo importante, ¿verdad? Que hacer marketing, ¿verdad? No solo es hacer publicidad. Muchos piensan que marketing solo es lo, el diseño, la planificación, ¿no? Entonces, la parte de marketing tiene algo bien importante, que es, que quizás muchas personas quizás lo, lo miran como algo, ah, qué bonito, ah, esto lo vamos a hacer para, para, o sea, solo para salir del compromiso, ¿sí? Entonces, la parte de marketing, pues, lleva a la estrategia, ¿sí? Entonces, la estrategia, eh, compañera Jocelyn Castro, ¿qué comprendes desde tu experiencia por la parte o la palabra estrategia? Hola, compañera. Hola, hola, ¿me escucha? Sí, sí, perfectamente. Adelante. Ok, como parte de una estrategia, considero que es, este, lo que queremos proyectar, o sea, es decir, las acciones que vamos a tomar para llevar a cabo el desarrollo de, eh, qué, algún proyectito o algún lanzamiento que querramos hacer de marca o probablemente una campaña. Entonces, para mí serían esas acciones que se van a tomar y lo que queremos proyectar también a lo largo de, de ese proceso. Ok, excelente, eh, compañera, perdón, compañero Carlos, adelante, le escuchamos. Ok, ¿me escucha? Bueno. Sí, perfectamente. Este, con respecto a la estrategia, yo, bueno, desde mi punto de vista lo entiendo como aquel plan que yo tengo para llevar a cabo, este, como podría decir, llevar a cabo, como planificar para tomar las mejores decisiones dentro de un negocio. Sí. Sí. Eh, o sea, lo relaciono más o menos con eso, con tener un plan adecuado para tomar decisiones y obtener los mejores resultados. Ok. Excelente. Eh, compañera Flor, Yamilet Solís, ¿qué tal? Un gusto saludarle nuevamente. Eh, hola, hola, mucho gusto, igual, buenas noches. Eh, sí, para mí una estrategia serían como las acciones, este, que, que se tienen que tener definidas o los pasos a seguir para poder, eh, conseguir un objetivo. Ok. Bueno, como yo les decía, ¿verdad? Marketing no nos va a solucionar todos los problemas, ¿verdad? Muchas personas, incluso yo he tenido clientes que me dicen, mira, eh, yo quiero tantos clientes, quiero mil seguidores. Entonces les digo, usted, ¿verdad? Ellos lo que quieren son seguidores, no quieren vender, ¿sí? Entonces, a veces el enfoque, ¿verdad? Uno tiene que, o sea, prometer al cliente lo que se puede cumplir, ¿verdad? Y yo, creo yo, o todas las personas que, igual que trabajan en publicidad, tienen que ser bien realistas, ¿sí? Para que el cliente no se haga ilusiones con usted, ¿verdad? Que usted, por ejemplo, le dice, mire, vamos a vender dos millones de dólares, vamos a vender treinta mil dólares. Entonces, para que eso ocurra, hay muchas variables que ustedes tienen que contemplar, ¿sí? Y desde mi punto de vista, yo, cuando hablo, ahorita, por ejemplo, estaba, eh, antes de entrar a la sesión, ¿verdad? Yo estaba en una reunión, ¿verdad? Porque, eh, tengo, tenemos ahí un, una persona, ¿verdad? Que está haciendo una actividad, ¿verdad? Acá en el país, y también fuera, entonces ellos quieren atraer, es un evento, ¿sí? Quieren atraer más de tres mil personas, entonces, yo le digo, la publicidad no te va a solucionar eso, ¿sí? Entonces, yo le digo, lo que vos necesitas es ir donde existan esos sistemas, donde existan ya un ecosistema, o sea, no vamos a inventar la rueda, sino que ya hay personas que tienen un público, ya hay personas que tienen, eh, tus, los posibles clientes que vos buscas, sino que lo que vamos a hacer, vamos a ocupar un término, y si gusta, anótenlo, anótenlo, que es bien importante, se llama apalancamiento, ¿sí? Ustedes no van a, por ejemplo, no van a, o sea, a querer, a cambiar el mundo sin tener apalancamiento, ¿sí? Apalancamiento es que, por ejemplo, si yo estoy vendiendo en un parque, pupusa, ¿sí? Pero la gente me dice, mire, fíjense que yo no quiero pupusas, quiero algo un poquito más liviano, entonces yo tengo que apalancarme con todo el ecosistema que existe, ¿sí? Puedo decirle a un vendedor, a una señora que vende frescos, a una señora que vende panes, a los del dulcero, entonces yo tengo que hacer alianzas estratégicas para alcanzar esos objetivos, ¿sí? Entonces, muchas personas me dicen, mire, es que usted me dijo una cosa y ahora me promete otra. No, yo, cuando, yo soy bien, eh, o sea, bien astuto. Cuando alguien me dice, mire, trabaje conmigo, hágame esto, hágame lo otro, vaya. Vaya, entonces, yo soy, lo primero que hago, le mando ya sea un documento o le mando un mensaje de WhatsApp, vaya, los compromisos que asumí ahora, por ejemplo, 10 del 7 del 2023 fueron 1, 2, 3, 4, 5. El día de mañana alguien no me va a refutar algo que yo no prometí, ¿sí? Entonces, mi promesa es esa, alcanzar ese objetivo, ser claro con el cliente y no fallar, ¿sí? Entonces, la publicidad, como les digo, no nos va a solucionar todos los problemas, o sea, no es mágica la publicidad, pero te va a ayudar a potenciarlo, ¿sí? Si nosotros combinamos un modelo de apalancamiento con Partner Business, con HR Partner Business, con aliados estratégicos, con personas, comunidades, personas organizadas, nosotros vamos a hacer una gran espuma, ¿sí? Entonces, eso es lo que quizás, o sea, para comenzar, quiero plantearles, ¿verdad? Que marketing lo vamos a ocupar como una estrategia a un 50% y apalancamiento a otro 50%, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo esto? Desde mi experiencia, por ejemplo, nosotros hacíamos eventos en el anterior Cisco, que ahora está ahí, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Por el Hospital El Salvador, ¿verdad? Entonces, nosotros no dejábamos todo a marketing, yo hacía los spots de publicitario, que incluso salían en Canal 12, salían en la radio, salían, o sea, hacíamos conferencia de prensa, o sea, hacíamos todo, entonces, pero nosotros no lo dejábamos todo a marketing, incluso nosotros, me recuerdo que hacíamos canjes publicitarios, en la radio dábamos cortesía, a veces damos 25 entradas, 50 entradas, entonces, ese planteamiento, como les digo, yo lo he visto muy común, las personas dicen, ah, yo te voy a prometer, vamos a vender tanto, y digo, no se lo dejen a marketing todo, o sea, marketing no es mágico, pero si no tenés un sistema, o si vos no te vas a apalancar de los ecosistemas comerciales, ecosistemas que ya existen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si Jocelyn, Jocelyn Castro, vamos a hacer un ejemplo, para ir entrando en contexto, Jocelyn, si vos querés vender, por ejemplo, zapatos en Santa Tecla, ¿con quién quieres que te puedes aliar? ¿O qué partner, o qué bloque de aliados comerciales, o sistemas que ya están establecidos en Santa Tecla, pueda usar a tu favor, ¿sí? Híjole, pues, no, transito Santa Tecla, así que no, no sé qué aliados podría encontrar. ¿San Salvador, o San Salvador? San Salvador, en general, pues, buscaría, bueno, igual creo que aplica en el ejemplo que me pedía, con estas ferias de emprendedores que se hacen en diferentes plazas, creo que es una oportunidad bastante grande para, uno, darse a conocer, y dos, ir marcando ese territorio, o ir ganando ese pedacito de mercado dentro de ciertas áreas, y que veo que a muchos emprendedores les funciona bastante andar en esas ferias emprendedoras. Ok, excelente. Entonces, como yo les digo, nosotros primero tenemos que ver qué es lo que está a nuestro alrededor, con quién nos podemos aliar. Por ejemplo, a mí, me escriben, me escriben empresas, organizaciones, o sea, me escriben, o sea, empresas por LinkedIn o LinkedIn, y me dice, mire, qué es lo que hace usted, cómo lo hace, o sea, a veces yo no tengo ni que convencer a las personas, sino que tus resultados hablan por sí solos, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes hagan ese ejercicio, ese ejercicio. ¿Con quién me puedo aliar? ¿Con quién? Un apalancamiento, ¿verdad? Acá le voy a poner la palabra, ¿verdad? Para los compañeros, vea, que no sepan, ¿verdad? ¿Qué es? Es usar la fuerza o el potencial de otra persona, pero para cumplir tu visión, ¿sí? Entonces, ¿quiénes ocupan apalancamiento? Por ejemplo, si vamos a hacer, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo de la Teletón, ¿sí? La Teletón se apalanca un montón de empresas, ganan publicidad, ayudan, se descuentan impuestos, entonces, y es una forma, ¿sí? Entonces, ellos descubrieron o vieron esa oportunidad para hacer, o sea, un alto impacto, ¿sí? Nacional, ¿sí? Entonces, ese es mi primer planteamiento. O sea, ahorita no hemos entrado al tema, o sea, bien a fondo, pero quiero que ustedes se planteen ¿Cómo hago apalancamiento para mi negocio? Yo me puedo apalancar, por ejemplo, en el caso de, del compañero, quiero ver, Carlos, ¿de qué es tu idea de negocio? ¿O en qué te gustaría emprender? ¿O en qué es la empresa que trabaja? Por favor, si nos puedes compartir. Este, bueno, por el momento no tengo negocio propio, pero esa es la idea, es un buffet jurídico. Ok. De libre ejercicio. Ok, excelente. Entonces, este, tomando en cuenta, ya los dos temas, o las dos palabras que estamos estudiando hace el momento, la estrategia y el apalancamiento, una de las estrategias que yo haría es, como dicen, no es de dejarle todo el marketing, sino que también buscar el potencial de otras personas, pero siempre me ha llamado la atención utilizar los medios de comunicación para darme a conocer con las ramas en las que estamos especializados. Por ejemplo, dentro de la ciencia jurídica hay diferentes ramas, por ejemplo, el derecho constitucional, mercantil, penal, civil, etcétera. Pero nosotros nos enfocamos en la materia de familia y derecho administrativo. Entonces, el derecho administrativo consiste en aquellas, este, relación entre personas e instituciones de gobierno. Bueno, entonces, aquí, la estrategia o el apalancamiento que yo utilizaría sería, este, bueno, hay una gran cantidad de cosas, ¿verdad? Pero enfocándome en uno sería con los negocios y las relaciones que, los negocios de las personas y las relaciones que tienen, por ejemplo, con las alcaldías. Las alcaldías pueden cobrarles impuestos ya sea por una lámpara que está cerca del local o cobrarles impuestos acerca de la publicidad que puede tener ese negocio afuera de las calles, ¿verdad? Entonces, este, así, así trabajamos. Ok. Entonces, como yo les menciono, ¿verdad? Nosotros tenemos otra palabra bien coloquial que dice no vamos a inventar la rueda, ¿sí? Sino que vamos a hacer que la rueda se mire o gire mejor, ¿sí? Entonces, ahorita, permítame, eso es lo que me está cargando acá la plataforma. Entonces, nosotros, ¿verdad? Como les digo, ¿verdad? No, o sea, nosotros, ¿verdad? Si bien es cierto, ¿verdad? No lo sabemos todo, ¿verdad? O sea, no lo sabemos los caminos, ¿verdad? Incluso cuando alguien me dice mira, fíjate que quiero hacer este proyecto quiero saber los stakeholders quiero saber cómo los indicadores entonces lo primero que yo hago es ver si tenemos factibilidad de, por ejemplo, de los beneficiarios si tenemos factibilidad de las personas que van a trabajar en el proyecto. Entonces, antes de hacer algo tenemos que ver como ese ecosistema ¿Sí? Entonces, recuerden marketing no va a solucionar todos los problemas o sea, a veces las empresas están desordenadas no tienen procesos no tienen capital humano no quieren cambiar no quieren invertir entonces unas personas dicen mire, yo quiero aumentar tantos seguidores pero no te dan o sea, no tienen ni quieren invertir ni 50 dólares entonces le digo o sea, usted no, en realidad no no puedo ayudarle pues, o sea no sé, o sea su mente quizás no le da el coeficiente no entiende eso ¿Sí? Entonces, yo prefiero trabajar con gente que sea consciente ¿Sí? Le digo lo que vamos a hacer ahorita es un testeo vamos a experimentar vamos a hacer esta variable ¿Sí? Entonces, ese es el punto ¿Ok? Bueno no sé si los compañeros ¿Verdad? Lograron terminar la sesión de de la semana pasada ¿Verdad? Lo que estábamos realizando ¿Sí? Vaya Creo que sí ¿Verdad? ¿O no? Con respecto a la plataforma de Una pregunta Liz Dígame Yo me metí metí a hacerlo el día de hoy pero como yo me fijaba que ahí es de corrido todo entonces yo avancé hasta donde pude pero en realidad no sé hasta dónde sería o sea no sé por dónde van En la sección 2 Pase una Pase lo demás Ajá Sí, en la sección 2 estamos ahorita pero igual si usted puede avanzar no hay ningún inconveniente ¿Sí? Ok Bye Igual en la sección 2 hay que hacer el primer laboratorio ¿Ya? Sí, sí entonces recuerden que o sea lo pueden complementar entonces ahora pues igual vamos a hablar de de lo de lo que va a eso esos temas ¿Verdad? Entonces no no estamos alejados ¿Verdad? De la realidad ¿Verdad? Entonces ahorita estamos haciendo una una etapa ¿Verdad? de análisis y ya vamos a entrar en materia ¿Sí? Ahorita les voy a proyectar nuevamente la pantalla voy a disculpar solo que tengo que descongestionar la red para que cargue las aplicaciones por acá pero ya estamos ¿Sí? Entonces acá está la sección 2 ¿Verdad? No sé si visualiza mi pantalla ¿Sí? Sí Bueno Entonces por acá estrategia de marketing de contenido ¿Sí? Entonces como yo les decía ¿Verdad? No se lo dejen todo a marketing tenemos que tener sistemas tenemos que conocer nuestros ecosistemas comerciales nuestros epicentros de comercio local epicentros de comercio global tenemos que ver nuestros clúster digitales de la información entonces todo lo que hagamos en contenido va a tener un éxito si sabemos que complementarnos ¿Sí? Entonces en la parte de marketing como les digo el trabajo viene siendo bastante en equipo ¿Sí? Hay personas que dicen no ¿Y para qué voy a trabajar con esta persona? No me gusta y aquí yo les digo busquen personas con las que se sientan bien trabajando ¿Sí? Entonces si nosotros ¿Verdad? Complementamos ¿Verdad? También el plan de contenido ¿Verdad? Incluso vamos a hacer nosotros algunos algunos segmentos de datos ¿Verdad? Bien focalizados a esto y eso es lo que queremos ¿Sí? Que ustedes ¿Verdad? Miren la parte la parte estratégica ¿Sí? Marketing como les digo si vamos a redactar copies un CTA hacer anuncios estructurar esto lo otro pero de nada va a servir si no tenemos como como la infraestructura detrás ¿Sí? Ya sea la infraestructura de capital humano para operar el negocio o la infraestructura digital entonces se complementan unos con otros ¿Ok? Entonces por acá cuando nos referimos ¿Verdad? Estrategia de marketing de contenido es eso ¿Sí? Entonces por ejemplo mi estrategia dicen los clientes es vender ¿Sí? Lo tienen claro mi estrategia solo es tener seguidores mi estrategia solo es posicionarme mi estrategia es ganar ganar por ejemplo emprendedores ¿Verdad? o ganar prospectos mi estrategia solo es obtener por ejemplo el correo electrónico o la base de datos ¿Verdad? o ampliar la base de datos entonces si nosotros ¿Verdad? planificamos si tenemos algo tenemos un andamiaje ¿Sí? detrás entonces el marketing va a ser ¡FUF! súper potente ¿Sí? Entonces esto lastimosamente no lo dicen en alguna escuela en una universidad ¿Verdad? en alguna sí ¿Verdad? pero si nosotros conocemos nuestros sistemas acá en El Salvador conocemos los sistemas digitales afuera nosotros vamos a saber jugar en ese en ese mar de oportunidades como como un océano ¿Sí? Entonces ahora en términos prácticos por ejemplo ¿Sí? Entonces nosotros ¿Verdad? queremos vender ¿Sí? Entonces ahorita por ejemplo vamos a ir pasito a paso ¿Verdad? Queremos vender ¿Sí? Entonces Jocelyn Castro si me apoyas entonces si nosotros queremos vender ¿Qué producto te gustaría vender? de tu emprendimiento o alguno que te guste en especial Tengo un montón Inicialmente bueno ahorita lo que está como bastante trending es ser como un mediador para traer productos ya sea de Estados Unidos como por ejemplo de páginas como Nike Adidas comprar en diferentes páginas que solo se mueven allá y que uno puede traer como ese contenido entonces ahorita quizá yo le apostaría a eso hacer como esa persona mediadora y traer esos productos en específico Ok entonces si vos sos la persona mediadora ¿Verdad? Digamos vamos a vender zapatos ¿Sí? Entonces nosotros vamos a hacer una redacción publicitaria o un copy para vender zapatos ¿Qué tipo de zapatos te gustan? ¿O una marca en especial que te dame la atención? Podrían ser los tenis Nike deportivos Excelente Entonces cuando yo le pregunto a Jocelyn ¿Qué tipo de producto? Entonces mi recomendación es que hagan preguntas ¿Sí? Cuando ustedes tengan un cliente a sus jefes tenga un equipo trabaja en gobierno en cualquier instancia en la que trabajen hagan preguntas inteligentes ¿Qué tipo de producto? ¿Qué marca? ¿Qué calidad? ¿Qué precio? Entonces cuando nosotros hacemos preguntas nosotros vamos acortando nuestros requerimientos ¿Sí? Para hacer publicidad ¿Sí? Entonces yo desde mi punto de vista ¿Verdad? Como les digo a mi nivel personal yo he aprendido o he hecho mis propios mis propios análisis ¿Sí? O mis propias interpretaciones ¿Sí? Entonces como les digo esto difícilmente lo van a hallar en un libro aunque sí los términos sí ¿Verdad? Pero yo divido la publicidad en dos bloques ¿Sí? La publicidad general incluso lo pueden anotar si les sirve y como les digo todo esto va en la práctica ¿Sí? De todo lo que vamos a ver en la semana y lo que vamos a ver ahora ¿Sí? Entonces desde como yo miro el mercado como publicista como analista de datos es en mi mente funciona en estos dos bloques ¿Sí? Y no les digo ¿Verdad? Que esto es lo único que existe No ese es mi propia experiencia le estoy compartiendo a mí lo que me ha funcionado para manejar marcas de 3-0 de presupuesto de 4-0 y también he tenido la oportunidad que me invitan a veces me dicen mire Juan venga ayúdenme denme un punto de vista de un proyecto macro y les hablo de proyecto grande entonces mi labor es darles un punto de vista un argumento entonces a mí en lo personal me funciona esto ¿Sí? Entonces a los demás compañeros no sé puede que lo conozcan con otras palabras ¿Verdad? Y enhorabuena ¿Sí? Pero yo comprendo la publicidad en dos bloques ¿Sí? Para el ejemplo de la compañera de los zapatos ¿Verdad? No crean que se me ha olvidado ¿Sí? Entonces la publicidad general es como el antiguo paradigma ¿Sí? Entonces y la publicidad específica perdón aquí me faltó la A o inductiva ¿Sí? Entonces cuando hay quienes yo sé que han estudiado metodología en universidad análisis estadístico entonces se se aplica un poco esto a otras a otras áreas ¿Sí? Pero ustedes dirán ¿Qué es la publicidad general? ¿Qué es la publicidad específica? Compañera Josely ¿Qué comprendes? Porque ya vamos a entrar en materia para hacer la redacción y que los compañeros entiendan ¿Sí? Josely Castro Hola, hola Ajá Bueno como publicidad general si yo creo o lanzo un post en las redes sociales yo le pondría como ¿Quieres traer no sé mercancía o algo en específico de una página en específica me fuera lo general sin decirle ¿Qué puedes traer? Solo las marcas y las páginas por las cuales puedes optar y por la específica digamos por unos tenis para CrossFit en específico o sea ya lo voy tirando como a mira esto es lo que puedes traer o no solo puedes traer de aquí sino que también de acá ya es como más así literal específico los productos que puedes traer con mi página Ok gracias entonces como yo les digo esa es mi propia mi propia experiencia ¿Sí? Entonces yo les voy a compartir lo que a mí me ha funcionado no quiere decir que esto es una verdad absoluta es un axioma es un dogma comercial no es una fórmula de muchas ustedes pueden llegar a este al camino de la rentabilidad de la venta de los negocios de muchas formas ¿Sí? Entonces a mí me funciona ¿Sí? Y esto como les digo es mi propio mi propia receta ¿Sí? Entonces cuando yo hago publicidad comercial y hago una publicidad general yo puedo decir para vender zapatos visítanos será un placer atenderte en metrogalerías zapatos tenis de la marca que tú prefieras entonces yo no mencioné detalles ¿Sí? Entonces la diferencia entre los generales que es algo o sea no menciono cosas bien delimitadas específicas ¿Sí? Entonces una publicidad más específica inductiva así lo llamo yo como mi filosofía inductiva yo le digo zapatos Nike zapatos Converse desde 10 dólares hasta 20 dólares visítanos será un placer atenderte en local 324 más información en el WhatsApp más 503 7829 1724 Entonces esa publicidad es más específica ¿Sí? Entonces ¿Qué tendencias hay ahorita en el mercado de las soluciones de marketing? Es los posts mixtos general y específicos y también lo que más vende es es la la pulsidad detallista específica ¿Sí? Entonces esto ¿Por qué se los enseño? Porque ustedes van a tratar con gente de todos los niveles directivos mandos medios intermedios personas que les vale les vale este proceso les vale o no les interesa en pocas palabras ¿Sí? Entonces cuando le digo que les vale es que ellos quieren o sea ellos quieren dinero ellos no quieren saber el proceso el cómo cuándo o sea uno se tiene que dar la 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 quemada de ceja les digo yo planeando estructurando entonces eso es lo que nosotros tenemos que aplicar ¿Sí? Y recuerde 50% apalancamiento y otro 50% tiene que ser marketing ¿Sí? Entonces si combinamos los sistemas ya sea manuales sistemas comerciales las comunidades los ecosistemas con aparte de marketing esto wow da unos resultados increíbles ¿Sí? Entonces volviendo al punto con respecto a la compañera ¿Sí? Entonces vamos a hacer acá ¿Verdad? Un ejemplo ¿Verdad? De la publicidad permíteme de la publicidad específica Entonces vamos a ir a ChatGPT ¿Verdad? Que es una herramienta de Web3 que ya se les había dado la recomendación para que se inscriban ¿Verdad? De manera gratuita Entonces voy a redactar un problem ¿Sí? Vamos a decirle ¿Verdad? Actuar como un publicista ¿Sí mira mi pantalla? ¿Sí ves? Sí Vale Actuar como un publicista de 30 años de experiencia en agencias de publicidades de publicidad global ¿Sí? Y ahora ya le di como el esto se llama Prongs ¿Se recuerdan que le digo? Un Prongs ahorita es la moda de marketing un Prongs es lo que ahorita la revolución digital ahora todos ocupan esto para tirar bases ¿Sí? Yo no les digo que hagan todo acá solo copien y peguen no esa es una mala práctica y es la universidad del copy page les digo yo tienen que discernir los datos digitales ¿Sí? Actuar como un publicista de 30 años de experiencia en agencias de publicidad global y acá le va a poner diseñar 10 copies un copy ¿Verdad? Es una redacción publicitaria ¿Verdad? 10 copies más CTA el CTA es el call to action en término en español es el llamado a la acción por ejemplo yo les digo ¿Te gustan los zapatos Nay? ¿Quieres en esta vacación en verdad estrenar zapatos o en diciembre? Llámanos al 22 24 5000 será un placer atenderte entonces el CTA es ¿Cómo convertís a esa persona para que te te llame o para que te consulte y que te compre ¿Sí? Entonces ese es un CTA un call to action más storytelling un storytelling ¿Verdad? Es una historia ¿Verdad? Una historia por ejemplo una historia cultural ¿Sí? Entonces le vamos a poner storytelling cultural del salvador y y aquí le vamos a poner las respuestas tienen que ser claras breves y concisas ¿Sí? Entonces y en dos o tres líneas ¿Verdad? O tres líneas entonces ¿Qué estamos haciendo ahorita? Es redactar un prompts recuerden que les decía al principio tenemos que buscar apalancamiento entonces esta herramienta te da apalancamiento es como si tuvieras como si tuvieras quince los quince publicistas más grandes del mundo los tienes acá en esta herramienta ¿Sí? Entonces lo que quiero que ustedes de verdad miren esto como como una una forma ¿Sí? De fusionar lo digital con lo que ustedes saben ¿Sí? Recuerden que la herramienta se puede acergar les puede decir algo que no tiene nada que ver con la realidad les dice algo que está fuera de la lógica de lo común entonces siempre siempre van a pasarle o le tienen que pasar el filtro de su conciencia a los datos ¿Ok? Entonces hago el prongs ojalá la verdad que me lo me lo redacten entonces y vamos a tomar esto estas variables para que ustedes miren como nosotros vendemos ¿Sí? Vamos a vender los zapatos de Jocelyn ¿Verdad? Eran ¿Qué tipo de zapatos eran Jocelyn? Castro ¿Te recuerda? Eran para CrossFit Va ¿Son para ejercicio? Sí Correcto Va Entonces si ustedes visualizan ¿Verdad? Por acá acá ya nos apalancamos ¿Qué quiere decir? Esto 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 que estoy sombreando ahorita en la pantalla es un prongs ¿Sí? Entonces yo ya sé cómo funciona la herramienta entonces yo tengo que redactar los mejores prongs los mejores inputs para que me dé los mejores resultados ¿Sí? Entonces acá le dije actuar como un publicista de 30 años de experiencia en agencias de publicidad global diseñar 10 copies más CTA más storytelling cultural de El Salvador las respuestas tienen que ser claras breves y concisas de dos o tres de entre dos a tres líneas ¿Sí? Entonces lo que ustedes tienen que hacer siempre les digo vivan su propia experiencia que no se lo cuenten lo mínimo que tendrían que estar haciendo ustedes es que ya sea en esta clase o en las próximas clases o en diferido tienen que ponerse a practicar ¿Sí? Si ustedes quieren por ejemplo desarrollar músculo tienen que practicar una y otra vez ejercicios ¿Verdad? Etcétera etcétera Entonces marketing es o inbound marketing es práctica 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 pero práctica ¿Verdad? Con el propósito de mejorar ¿Verdad? No solo para hacerlo para salir del mandado ¿Verdad? ¿Sí? Entonces compañera Jocelyn ¿Cuál te gusta de todas estas copies? Dice Descubre El Salvador donde las playas doradas y las montañas verdes se abrazan en la cosmopolita ciudad de San Salvador Fancy Fun te invita vive una única experiencia Ajá compañera te escuchamos solo estaba imitando a Eva la voz Ok creo que me fuera con el copy número 2 porque siento que el apartado de surf le daba un un plus ya que El Salvador se está destacando muchísimo en esa parte del surf y estaba atrayendo demasiados turistas entonces si me tengo que quedar con uno de los tres sería con la opción número 2 Ok entonces como ya delimitamos ya definimos el requerimiento entonces ¿Cómo yo lo interpretaría como un publicista? En El Salvador la pasión se despierta a ritmo de surf domina las olas del océano pacífico y siente la adrenalina correr por tus venas surfea en El Salvador y descubre tu espíritu libre únete a la aventura a la aventura del surf hoy entonces yo les acabo de interpretar como yo lo podía hacer ahorita ando algo al ronco verdad no se me va bien la voz otro estilo otro estilo que podía implementar en El Salvador la pasión se despierta al ritmo del surf domina las olas del océano pacífico y siente la adrenalina correr por tu pena surfea en El Salvador y descubre tu espíritu libre entonces esto como le digo es oro molido verdad así como decimos nosotros verdad para vender si entonces lo que hacemos nosotros verdad le damos copiar y pegar verdad control c control v verdad ojalá que me lo copie acá y vamos a ver si lo delimito permítanme si lo delimito pero lo vamos a acomodar si entonces lo que hacemos nosotros verdad copiamos y pegamos verdad le damos un tratamiento a a la estructura de la información y queremos agregar más aspectos verdad por decirle permítanme voy a ampliar un poco el texto no sé lo logran visualizar si si vaya entonces acá esto se llama como les decía la compañera Jocelyn un copi si entonces el copi recuerden vea que yo les he dicho siempre tengan criterio propio hagan discernimiento de los datos no miren o sea no 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 se dejen llevar vea solo por o sea por lo por lo que dice acá entonces esto en qué categoría entraría compañera Daniela Vilanova en qué categoría entraría esta redacción de lo que hemos estado hablando hola compañera Daniela ¿se encuentra por ahí? sí aquí estoy pero pero me perdí ok se perdió entonces le consultaba eh compañera ¿qué publicidad sería? ¿general o específica? en pocas palabras general ok ¿por qué? hágame el argumento ¿por qué? ajá porque yo digo que general porque dice en El Salvador la pasión se despierta al ritmo del sol dice domina la sol océano pacífico y siente la adrenalina correr por tus penas porque en El Salvador y descubrir que estoy libre mete a la aventura del sol hoy dice ok yo digo que general porque es una publicidad general lo veo a dar punto de vista de que es para diversas edades o no no lo puedo tomar así ajá está bien excelente la felicito eh compañero Carlos René adelante eh con respecto a esa publicidad yo creería de que encaja más en la específica porque cuando hablamos o al inicio se dice en El Salvador pero en El Salvador hay más de ofrece más que sur eh dice en El Salvador la pasión se despierta al ritmo del sur domina las olas del océano del océano pacífico y siente la adrenalina correr en tus venas allí está haciéndole publicidad solamente al sur muy diferente fuera que dijeran en El Salvador eh vas a encontrar sur y además del sur vas a encontrar este otros lugares para poder hacer turismo y todo eso o sea ya se amplía pero aquí está hablando acerca del sur de mi punto de vista ok entonces ahí es donde entra como el análisis verdad con criterio entonces es ahí donde ustedes tienen que delimitar ¿sí? entonces pueda que para algunas personas esto sea general y pueda que para otros sea específico entonces lo que tienen que hacer ustedes verdad con su equipo tienen que definir verdad como una regla ¿sí? por ejemplo la publicidad general o los copies generales son aquellos que se refieren solo digamos a nombres generales a nombres a lugares pero la publicidad específica ya van detalles ¿sí? entonces para mí esto sería una redacción general o mixta ¿sí? hasta puede entrar un campo mixto que lleve un poquito de general y otro poquito específico adelante compañera Yoseli Totalmente de acuerdo va inclinada más a la general ya que no especifican cuáles playas por ejemplo se puede practicar el surf simplemente mencionan el deporte como tal más no dónde entonces sí se puede ir a mixta pero como que le falta también para irse a mixta Ok esos análisis son los que se plantean en las empresas en juntas directivas entonces imagínense de esto depende de los resultados ¿sí? entonces si nosotros ahorita lo vamos a tomar o sea por cuestiones de tiempo como algo general ¿sí? una publicidad general y eso está alineado ¿verdad? con los temas que van a ver acá del plan de contenido la estrategia de contenido el blogging cakeworks el llamado a la acción o cta etcétera etcétera entonces esto tenemos que transformarlo entonces los emprendedores los empresarios les van a pedir de los dos lados publicidad general área específica ¿sí? entonces ¿cómo tienen que hacer ustedes para que esto suene más? por ejemplo lo voy a hacer a mi criterio El Salvador ¿verdad? El Salvador ¿verdad? en América Central ¿verdad? vamos a poner en la América Central ¿verdad? en América Central ¿verdad? vamos a poner las mejores playas ¿cuáles mejores playas hay compañeros? aquí en El Salvador ¿quién me puede ayudar? El Cuco El Tunco No El Cuco Ah, perdón El Cuco así va Sí Costa del Sol Ajá El Cuco Costa del Sol ¿qué más? El Espino El Espino ¿qué más? El Hawái Hawái así Con J Ah J Hawái así G G G así Ajá E Y Hawái De verdad no sabía que existía hasta ahí lo vamos a quedar ubicadas aquí lo vamos a poner ubicadas a 35 minutos de la capital entonces acá recuerden que ya estamos viendo cómo hacemos el match ¿sí? a 35 minutos de la capital disfruta le vamos a poner disfruta aquí después vamos a agregar la puntuación y todo eso disfruta disfruta de disfruta de un viaje de un viaje placentero por solo 50 dólares vea por día eh más información más información permítanme más información al más 503 ¿verdad? aquí eso lo pueden poner con un link de whatsapp pero eso o sea eso es el diseñador digital ¿verdad? no van a hablar de ese número no existe ¿sí? entonces ahora ¿qué tipo de publicidad estamos haciendo? ¿quién me puede decir? ajá compañeros específica 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 locación el costo exacto entonces recuerden que lo que vende ¿verdad? son los argumentos ¿sí? entonces cuando mejores argumentos redactemos para nuestros clientes venden hay personas que compran casi o sea lo compran casi por o sea por tradición compran por recomendación pero en lo general ¿verdad? funciona ahorita estamos en una época de publicidad inductiva ¿sí? incluso para los compañeros que tienen una cuenta en Netflix les recomiendo hay una serie que se llama El 3% los primeros capítulos te explican eso cómo ellos cómo lo aplican en la serie ¿sí? es una serie brasileña tengo entendido ¿sí? entonces pensamiento inductivo y pensamiento deductivo ya habíamos hablado un poco de eso ¿sí? entonces cuando nosotros todo esto que van a analizar ¿verdad? vamos a ver durante la semana el plan de contenidos el buyer persona la segmentación el calendario etcétera vamos a ver también lo que es la estrategia de contenidos entonces esto entra como una estrategia de contenidos para comernos el mercado ¿verdad? ¿sí? y recuerden lo que les digo ¿verdad? no todo no todo es marketing no tenemos que tener por detrás un sistema de apalancamiento increíble un equipo increíble ¿sí? los sistemas dan resultados exactos ¿sí? y no o sea nada sucede al azar ¿verdad? en marketing no todo tiene que tener por lo menos un orden específico una estructura para nosotros poder dar los mejores resultados ¿sí? entonces el margen de error siempre tenemos un pequeño margen de error pero cuando algo funciona la gente dice ¡guau! sos sos cosa seria le dicen sos aquí sos allá pero no saben la estructura que hemos hecho antes ¿sí? entonces es como cuando las personas por ejemplo les digo quieren aprender un deporte incluso hoy que pasaron los Juegos Olímpicos quieren aprender un deporte tienen que tener una estrategia para aprenderlo tienen que tener una mística un estilo una táctica ¿sí? entonces yo me recuerdo que practiqué muchos deportes de taekwondo hice 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 la parte de me aprendí todos los trucos de breakdowns y les digo yo podía dar vueltas o sea así se llamaba front flip entonces esto porque se los digo yo he aplicado una técnica ¿sí? y me recuerdo que para aprender eso alguien me enseñó la técnica la táctica entonces en marketing uno tiene que tener una técnica las personas como les digo va a ser bien poca a veces que le van a decir wow explícame cómo lo hiciste a la gente no le interesa saber cómo lo hiciste con quién lo hiciste no ellos quieren un resultado ellos no quieren saber cómo se llama el libro de lo que lo sacaste no todo todo va con ese orden de ideas ¿ok? bueno entonces acá ¿qué considera compañera Flor Yamilet Solís ¿qué considera que le hace falta para que lo hagamos más poderoso esta publicidad que es específica o inductiva ¿sí? hola pues yo creería que lo que nos estaba mencionando usted llamar a la acción y tal vez alguna promoción o algún descuento por haber visto esta publicación como no sé si nos escriben o las primeras personas que nos escriban tendrán un 10% de descuento o tendrán un un qué sé yo un ticket para un almuerzo un desayuno ajá un combo una llamada a la acción o algo que les haga que quieran comprar o visitar las playas ok entonces eso es donde ustedes verdad como les digo yo les estoy haciendo un ejemplo porque esto digamos todo lo que van a ver ustedes verdad durante o vamos a ver durante la semana yo voy a ir explicando algunos procesos algunos sectores algunas áreas externas internas pero la practicidad de todo lo que vamos a ver y lo que van a practicar en la en la plataforma es esto sí entonces si esto no va un poquito verdad específico va a ser bien difícil que que podamos tener un resultado cuantificable adelante compañero carlos cruz le escuchamos sí retomando el tema de apalancamiento y del pensamiento inductivo sí sí acabo de ver un ejemplo bien claro en redes sociales y en HBO Max ajá qué dice cuéntenos desde hace como unos tres meses en diferentes páginas sobre mitos sobre comentaristas de programas de televisión de series y todo eso han empezado a hablar sobre que este año se cumplían 30 años de una serie de los años 80 que se llamaba V de unos visitantes de unos extraterrestres y empezaban a hablar sobre de repente de que ah la comandante tal ah el periodista tal ah que no sé qué que no es entonces empezaron a darle a la gente esos tics de los personajes y del guión de la serie ahora bien ahora vino julio el mes de julio y se destapó todo que de repente viene empezaron a decir estas estas páginas y estos comentaristas que subieron la serie en HBO Max la serie original de los años porque hubo hubo después un un reprito en los años llenos 2000 que era ya con más efectos y toda la cosa pero entonces empezaban todos estos comentarios comenzaron a hablar desde hace tres meses de la serie original de los ochenta ahora a partir del primero de julio ya se puede ver la esa primera serie ya en HBO Max entonces empecé a ah o sea que todo esto iba o sea era el pensamiento inductivo a través de estas personas que fue el palancamiento de decir va miren sabe que usted bloguero de televisión usted bloguero de serie usted bloguero que no sé qué le vamos a ofrecer esto le vamos a ofrecer la oportunidad ajá que se yo le vamos a hacer descuentos le vamos a dar cierta cantidad para de de suscripciones para que usted haga las promociones pero apóyennos con esta publicidad de de esta serie o por lo menos con expectativa de esta serie para cuando nosotros nos lancemos pues ustedes ya van a estar ahí junto con nosotros en esto entonces se me vino a la mente eso ahorita que usted está hablando de estos dos temas sí y como le digo yo siempre le digo busquen la parte práctica sí todo lo que van a hacer el plan de marketing la estrategia de contenidos entonces para ser visto este es algo que funciona yo lo conocí como le digo no no lo leí en un libro no lo vi en youtube sino que en la práctica sí entonces y dependiendo como le digo cada quien pueda que lo interprete de una manera diferente puede decir ah esa metodología se llama tal y a alguien se le ocurrió sí entonces hay muchos caminos para llegar al mismo resultado sí entonces qué es lo que hacemos nosotros o ustedes que van a trabajar en inbound marketing tienen que pensar estratégicamente sí entonces siempre como les digo tenemos que pensar un paso más adelante del que nos contrata sí entonces y uno tiene que serles claro y serles sincero mire marketing vamos a hacer un experimento sí si la persona no ha hecho publicidad antes no ha experimentado no sabe quién es de dónde vienen sus clientes no sabe no tiene un modelo de negocio entonces ustedes no se comprometan a decirle mire vamos a obtener 20 mil dólares de ganancia vamos a tener 50 nuevos clientes vamos a obtener esto entonces hay muchas personas que prometen prometen y yo les digo a mí no me gusta prometer si si usted quiere invertir y quiere que yo le asesore quiere que le haga un plan estratégico vamos a experimentar qué va funcionando pero claro verdad o de repente alguien les puede decir ah es que te voy a pagar hasta que me mostre el resultado entonces entonces le digo yo es como si vas a un doctor o sea y le dice bueno o sea te voy a pagar hasta que me mostre un resultado no el diagnóstico tiene un costo verdad si entonces ese es el punto importante si que nosotros verdad planteemos o o dejemos esa semillita de cómo podemos hacer dinero si entonces cuando ustedes verdad entiendan que su cliente verdad siempre el cliente les va a querer como les va a querer exprimir el jugo si entonces cuando nosotros vamos haciendo esa labor de comunicación le decís mira yo me comprometo a esto a esto este es un experimento como vos no has hecho anteriormente lo otro yo no te prometo que vamos a subir esa cantidad de clientes si porque recordar que el mercado mira tenemos o sea mira sabías que ahorita hay una recesión económica sabes que existe esto entonces hay muchas variables exógenas variables externas que no están en nuestro control si es como los precios si si alguien dice los precios del combustible dependen de tal organización o sea no es que no depende de nosotros son o sea algo super que no está a nuestro alcance si entonces pero en lo que si podemos prometer es que decirle mira con esta campaña nosotros aproximamos que tenemos que tener los partners tradicionales tenemos que tener este ecosistema detrás este apalancamiento de empresas que nos van a replicar teniendo por ejemplo un apalancamiento de 15 empresas de 40 empresas de 60 empresas hacemos la publicidad y me dice mira yo quiero aumentar 20 mil dólares ¿es posible eso? yo le digo vamos a probar primero vamos a probar entonces y si a uno le dice mire es que a usted lo va a pagar hasta que me muestre el resultado no o sea eso siempre digo que es una o sea se aprovecha ¿sí? entonces yo le digo no mi diagnóstico tiene un costo entonces yo te digo cómo hacer las cosas pero o sea eso tiene un costo ¿sí? el diagnóstico ¿sí? es como si uno va al doctor y le dice mira es que hasta que me muestre resultados no solo por darle a hablar con hacer las preguntas eso tiene un costo ¿verdad? ¿sí? entonces eso es importante claro que es importante ¿por qué? porque en la praxis ustedes o sea yo sé que todo este conocimiento que están aprendiendo ahora lo van a aplicar ¿sí? y cómo lo van a aplicar ya sea negociando haciendo sus propias publicidades trabajando para terceros trabajando para empresa privada trabajando para alguna entidad pública ya sea nacional o internacional y esto como les digo da resultados si lo sabemos aplicar con buen apalancamiento buena estrategia y buena planificación de marketing ¿ok? compañero vamos a hacer una pequeña un pequeño análisis rapidito ¿verdad? Carlos en 20 segundos ¿qué aprendiste ahora y cómo lo vamos a aplicar ya el día de mañana ¿verdad? para hacer dinero ¿sí? y para apalancarte Carlos René adelante sí hola este en 20 segundos he aprendido he aprendido he aprendido a establecer estrategias dentro de mi negocio no solamente dejarle las cosas al marketing sino que también tengo que buscar un apalancamiento que me ayude a obtener esos resultados ok excelente compañera Jocelyn Castro Fonsefans Community adelante creo que lo principal acá es saber diferenciar el tipo de publicidad que quiero proyectar ya sea generar algo específico según los objetivos que quiero cumplir entonces con ese aprendizaje me voy esta noche ok compañera Flor Yamilet ¿cómo hacemos pisto con apalancamiento? hola sí bueno primero teniendo en cuenta estrategias o planes a seguir cuáles son mis objetivos sobre todo estudiando bien al cliente y desde ahí partir para poder buscar el apalancamiento que necesito para poder generar más dinero en mi negocio ok excelente compañera Claudia María García Rodríguez ¿cómo hacemos pisto con esto de apalancamiento estrategia marketing digital? ajá comentenla fíjese que siempre he creído y bueno y me resultan mucho las alianzas estratégicas por ejemplo en mi rubro las alianzas pues siempre sé ganar ganar y aprendí mucho de la publicidad general y la publicidad específica ok excelente compañera Carla Abigail Flores ¿qué aprendizaje nuevo se lleva y cómo vamos a aplicar esto verdad ya sea una empresa un negocio en el futuro para hacer dinero? sí buenas noches como mis compañeros dijeron verdad saber interpretar con quién podría aliarme según el emprendimiento o negocio que quiero encontrar la la estrategia perfecta y saber qué tipo de publicidad quiero hacer si la quiero hacer de manera general hasta qué objetivo quiero llegar o si debe de ser una publicidad específica ok excelente compañero Carlos Cruz ¿cómo hacemos verdad diez mil dólares el día de mañana con lo aprendido sí se puede bueno pues echar mano de los recursos que están en nuestro entorno ver con quién podemos hacer alianzas estratégicas y específicas para poder aprovechar como dijo la compañera anterior o sea esas alianzas siempre tienen ganar y ganar un ejemplo era antes de la pandemia la pizza la dominos pizza y el pops que hacían alianzas estratégicas con la mayoría de radios y era de que como esa de las diez de la mañana estaban regalando pizzas o regalando sorbetes para las oficinas que sabían de que las estaban escuchando para que fueran a retirar este como que se llama sus sus convitos y pudieran hacer celebraciones o sea por mucho tiempo ellos se mantuvieron en el mercado por eso alianzas estratégicas ok bueno entonces con esto vamos finalizando pues igual sin antes agradecer y como les digo ahí va a pedir una disculpa les voy a pedir una disculpa por lo del internet que se reinició pero igual logramos terminar en el perfecto orden ahí verdad del horario y como les digo verdad siempre siempre prometan lo que puedan cumplir verdad entonces a veces por un problema de comunicación el cliente quiere una cosa pero usted le promete otra entonces es de dejar bien establecidas las cosas así decir mira esto voy a hacer esto es mi compromiso yo no me comprometo a aumentar la cantidad que vos querés sin inversión entonces todo va a depender del grado de inversión que se haga verdad inversión de tiempo y dinero y como les digo todo pues va a caminar en ese en ese orden de idea así así que bueno nos vemos el día de mañana verdad con otra importante sesión y pues en nombre de el centro de formación profesional de inglés corporativo les agradecemos y nos vemos y que descansen verdad bendiciones adiós adiós buenas noches 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 Gracias.